Y según la policía metropolitana, en los últimos meses ha disminuido en un 5% el hurto de carros y motos en el Valle de Aburrá. Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a que cuiden sus vehículos. Durante 2019, en el Valle de Aburrá se ha logrado la recuperación de 1.350 vehículos que habían sido hurtados. De acuerdo con la policía, este tipo de hurtos se dan en su mayoría por el abandono de los vehículos en las vías. La policía adelanta igualmente actividades de control en los sitios donde se comercializan autopartes para prevenir a sí mismo el delito de receptación.